Tengo que abrirme las venas Para quedarme en su rancho Codijar bajo su alero Las cosas que quiero tanto Abraza a mi guitarra Me sorprende la mañana Me habla del verbo del vino Acariciándome el alma Es que tiene un corazón amigo Sincero, querido La guitarra le dejó su arpegio Palenque tonada Julio Montenegro En el patio de su casa ¿Dónde es más linda la vida? ¿Dónde es más linda la vida? Luego de una sonrisa Hoy has nacido tonada Dueña de un sueño cantor Grupo cuyano que vivan Les canto con emoción Es que tiene un corazón amigo Sincero, querido La guitarra le dejó su arpegio Palenque tonada Julio Montenegro La guitarra le dejó su arpegio 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 La guitarra le dejó su arpegio